Hola, ¿cómo están? Aquí están las especiales que va a tener CVS para los últimos tres días de la próxima semana, que sería el 27 de noviembre al 29 de noviembre. La mayoría de los productos gratis van a ser al principio de la semana, empezando por el domingo. Así que aquí les voy a enseñar las especiales que va a tener los últimos tres días. La mayoría de los productos van a ser como los juguetes que van a estar compra uno recibe el segundo gratis. Si ustedes tenían pensado comprar algunos juguetes o productos de regalos, lo pueden hacer en la semana en CVS, ya que van a estar compra uno recibe el segundo gratis. Igualmente que estos sets de perfumes que están aquí. El detergente de extra va a estar a $1.99 y les va a salir un cupón de $1 en la máquina roja, así que va a ser a $0.99 después de usar el cupón. También van a poder obtener el... Aquí está anunciado también el chocolate. Estaba anunciado en el circular también de los primeros cuatro días. El problema cuando lo ponen en los dos circulares es que a veces el límite es el mismo. Hasta que una persona lo trate para ver si son dos diferentes especiales, uno no puede saber. Pero las baterías de la marca de CVS van a estar a $4.19 y les van a realizar $4.19. Son unas baterías gratis y son del tamaño AA y AAA. Aquí tenemos más. Este es un buen precio para las latas de la tuna. Los cepillos de GUM van a estar a $2 y van a recibir $2 en bonos. Límite de uno. Si ustedes recibieron el periódico del 5 de octubre, en el Smartest había un cupón de $1 descuento con la compra de dos productos de GUM. Fue regional. Si ustedes tienen su cupón, puede ser que lo puedan usar con este producto. Aquí está una de las servilletas de la marca Viva. Va a estar a $1.99 y van a recibir lo mismo de regreso. Solo les va a salir gratis. Igualmente que un paquete de chicles Orbit, va a estar a $1 y van a recibir $1 en bonos. Aquí tenemos más productos. Muchos de estos productos han sido anunciados durante las últimas semanas. Son bastantes productos para regalos, para decoraciones. Seguimos con los sets de perfumes. Aquí dice que si compran uno a $9.99, van a recibir el segundo gratis. Igualmente que los perfumes que valen a $19.99 van a recibir el segundo gratis. Y aquí más productos como vistos en la televisión. Tenemos más juguetes. Más productos para regalos. También está anunciado que nos va a llegar un cupón de 30% de descuento. Este cupón no más va a llegar si ustedes compran en el periódico. No va a estar disponible en los circulares que están en la tienda. Pero como pueden ver, la mayoría de los productos ya están en precios regulares. En verdad, este cupón de porcentaje no les va a ayudar mucho. Solamente si piensan comprar productos que están a precio regular. Son bastantes productos de regalo. Aquí otra vez, este dice que es límite de 6. Van a estar a $4.99. Y les van a regresar $3 en bonos o $1.99. A veces tienen los cupones en los displays de las tiendas. Si ustedes tienen cupones de Revlon, lo pueden usar con estos. Los productos de NYX van a estar a $3.88. Solamente los productos labiales van a recibir un bono de $3 o $0.88. Es un buen precio para esta marca. Ya que es nueva marca incluida en la tienda de CVS. Usualmente nomás la vendían como en Ulta o a veces en Sephora. Pero es límite de 1. Este es un set de 9 de Wet n Wild. Va a estar a $3.88 y les van a regresar $3 en bonos. $0.88. Este es un excelente producto para regalo. Ya que sea, por ejemplo, una persona que les gusta pintarse las uñas. O como un stocking stuffer. Muy buen regalo. Estos son los lipsticks de Revlon. Van a estar a $6.99 y van a recibir $4 en bonos. También es límite de $6 o si tienen cupones para estos labiales, los pueden usar. El soft soap va a estar a $1.88. Van a recibir un dólar en bonos, $0.88 cada uno. Aquí están los desodorantes de Speedsteak. Son los básicos. Van a estar a $2.88. Van a recibir $2 en bonos. Son $0.88. No ocupan cupones. El Cheerios Multigrain. Nomás es esta variedad la que está incluida. Va a estar a $1.88 y van a recibir un dólar en bonos. $0.88. Si les gusta este cereal o lo quieren probar, sería buena semana. Más bien los últimos tres días para poderlo comprar. El DAWN va a estar a $2 por $2. Van a recibir un dólar en bonos. Si tienen cupones de $0.25, si los imprimieron en Coupons.com, pueden usar dos cupones de $0.25 para ahorrarse $0.50. Van a pagar unos $0.50. Les regresan un dólar. Su precio final, $0.25 cada uno. Dice el límite de uno. Solo pueden comprar dos. También tienen las papas de Lay's. Va a salir a $1.99 después de Bono. Y las galletas. Y básicamente eso es todo lo que tiene CVS. Como les dije, la mayoría de los productos gratis van a ser al principio de la semana. Espero que les haya gustado este video y nos los miro en el próximo. Adiós.